a ver ese aplauso que se escuche fuerte muchas gracias paloma muy buenas noches a todos Paloma Salvasilia bien romántico yo creo que vamos a dar sentimiento a ese momento romántico ahí si hay con permiso de todos ustedes hoy voy a cantar temas de mi autoría una de las bien conocidas que ha sido cantado por damas ella la va a cantar muy trotito Paloma Salvasilia en los minutos que están moviendo ahí está grabando ándale, ándale ok, vamos gracias gracias ¿Era usted que se le dio a hacer? Sentir tus manos La iglesia es tu laio Él canta allá Mientras yo miro en tus ojos, la insura que tienes en tu alma, a mi vencer, nos amamos, mas a nuestra de ti. No nos dejaremos solos, no habré otro amor más que baja. Bésame como nunca me has besado, abraza de mi cuerpo, y dejo que pase el tiempo, que se vuelva que hay terror. No quiero pensar en el pasado, solo vivir en el presente mundo. No quiero pensar en el pasado, solo vivir en el presente mundo. No quiero pensar en el pasado, solo vivir en el presente mundo. No quiero pensar en el pasado, solo vivir en el presente mundo. No quiero pensar en el presente mundo. No puedo pensar en el presente mundo. No quiero pensar en el presente mundo. ¿Estás bien? Más pesado, abraza de muy fuerte, directo que pase el tiempo, que se vuelve ya eterno. No quiero pensar en el pasado, solo vivir en el presente, vivir intensamente el momento de este gran amor. No quiero pensar en el pasado, solo vivir en el presente, vivir en el presente, vivir en el presente, vivir en el presente, vivir en el presente. No quiero pensar en el presente.